Bueno pueblo, aquí están los doce discípulos Fueron muchos los llamados, pero doce los escogidos Como decir que vale la pena seguir viviendo Hasta que nos llegue la última cena Quítate tú pa' ponerme yo Vamos a ver aquí quién es quién Después no digan que no se advirtió Son doce que dan por cien Quítate tú pa' ponerme yo Vamos a ver aquí quién es quién Después no digan que no se advirtió Son doce que dan por cien Este más a boca borinqueña A lo largo del toro, repartiendo leña Échate pa'l lado que es el turno de mi descarga Aquí no hay ven pa' ti ni pa' tu lengua larga ¿Qué sabes? De lidiar y de tirar con flow ¿Qué sabes? Tú sabes, el que sabe aquí soy yo A los bocones, bocones, les daño sus intenciones Más vale que se ajusten bien los pantalones Se juntaron doce y aquí está el más loco Acribillando, matándolo Sucio es difícil, con tu combo me tiró Hablando del moño, el tipo canta con King Kong Y tirado bronceando, del más locario Escoge bofeta del barrio Estilo copiando, el más cascara Mucho está con papel y hablando de máscara Que los pantalones, esto viene salvaje A mí no se me apaga el turro ni el portaje Se van en un viaje, lo que viene es sabotaje Te voy a estar esperando cuando por mi zona baje Revito fuertemente pa' que la mami sacuda Con la vez como frontean, perrean y sudan Paliantes de cartón, tengo pidiendo ayuda Ojalá que de los doce no me salga ningún juda Quítate tú pa' ponerme yo Vamos a ver quién es quién es Pero diga que no se ha mintió Son doce que dan por cien Quítate tú pa' ponerme yo Vamos a ver quién es quién es Pero diga que no se ha mintió Son doce que dan por cien Que hay que ingesta la letal morfina Que hace que sangren por la herida Juegate la carta que la brisca la tengo yo Vamos a un millón, judiéndote el bombillón De calle, yo me paro firme en el zoneo Levantando la clave de la rumba, comisando un gueo Cada vez que le meto a estos platos mi actitud Quítate tú, que en esto soy más que tú Quítate tú que llegó la caballota La perra, la diva, la potra La mami que tiene el tumba Igual que se para el frente me lo llevo enredao Chilín, porque la Cui tiene el mando Y Chilín, siempre que salgo magando Si en Puerto Rico lo saben ya Llego la arena de esto así que échate pa' ya Quítate tú, que escuche este diriqueo Quítate tú, si no das la talla, lo que hay es fuego Para atrás, después no digas que no se advirtió Para atrás, que Bacalao se repartió Tengo la ciudad de Celia, la rumba de Tito Puente Compongo como título y palo como Clemente No canto de jora, canto con el jora Valió la pena, tanta demora Quítate tú pa' ponerme yo Vamos a ver aquí quién es quién Después no digas que no se advirtió Son dos, se queda por cien Quítate tú pa' ponerme yo Vamos a ver aquí quién es quién es Después no digas que no se advirtió Son dos, se queda por cien Lo mismo vivo en lo claro como en lo oscuro Y te juro que sin batería soy el más que duro Todos los a la vez son uno a uno Ellos son muchos nudillos y yo solo nudo Búscate todos los alicates que sean necesarios Pero tienen un idioma y yo tengo varios Siente mi flow por donde paso Con un micrófono y doce manos en el mismo brazo Aquí llegó el leno con su sazón Nos vamos a nosotros preocupación Hacer buena música es mi obligación Un poco de salsa con reggaetón Ahora vengo yo sin espírculos Al canto de este capítulo Y no sé cuándo otro título Somos los dos en el círculo En el hermano Celebremos que este pueblo siga bailando Sudando Existiendo como pueblo dentro de un adicto Un residencial Y que jamás Luego duele Dejemos vuelto a la conciencia Hoy somos doce Mañana tenemos miles Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil